Amigasos, ¿Cómo les va? Les saludamos con mucho afecto a todos los amigos de toda la República Mexicana, principalmente a los de Pachuca, que están viendo ahorita el partido. Acaba apenas terminó el primer tiempo, van cero cero, Pachuca de Caxa. Y bueno, nosotros vamos a hablar de los Prietos del Atlante, ganaron los Prietos del Atlante, ganó también los Leones Negros instituciones de antaño que están buscando regresar nuevamente al fútbol de la primera división. Y bueno, para ello está aquí Don Hugo. ¿Cómo te va Hugo? Buenas noches. Profesor Víctor, muy buenas noches. Público, buenas noches. Pues sí, como dice usted, ya está al gran final de la extensión y es un duelo que nos va a sacar mucho, mucha chispa con dos equipos de abolengo, como son Leones Negros y Atlante. Sobre todo por los años, ¿No, Robert? Robert, Hugo, la costumbre de estar con Robert, hoy no llegó tarde, decía que llegó tarde, pero bueno, la costumbre, ¿No? De, de, en un momento dado de, de que el Atlante siempre está en las finales, siempre, siempre, bueno, desde, desde hace ocho años, más o menos, estábamos siendo bien, estábamos viendo y efectivamente el Atlante constantemente estaba, o está, en las finales, y ahora, ahora no es la excepción, este, Hugo. Sí, ya como se ha hecho costumbre, porque ya es una costumbre de que Atlante sea uno de los finalistas, a veces llega a la final, otra se queda en la semifinal, pero por lo regular siempre está, y una oportunidad más para ir sumando trofeos a su vitrina, ahora va contra Leones Negros, que también es un equipo muy fuerte. Sí. Pero antes, veamos el, el, el partido, el partido donde Leones Negros, pues, le gana al equipo de Atlético La Paz, que fue su lucha, no se pudo, un partido, los dos partidos fueron interesantes, en su, en su global, cuatro, dos, gana Atlético La Paz, y bien, por los Leones Negros, recordábamos la vez anterior, Hugo, los jugadores que militaron en, en el equipo Leones Negros, ¿eh? Sí, sí, un partido que resultó más fácil de lo que pensaba Leones Negros, ya que habían sacado un empate ahí ya en La Paz, en contra Atlético La Paz, uno a uno, y aquí ya el marcador, pues, ya quedó un poquito más holgado, con un tres a uno de locales. ¿Y qué diremos del Atlante, no? Que también fue, pues, muy, muy, aparentemente muy sencillo, muy fácil, no fue así, sin embargo, pues, el Atlante, es, es de finales, esa es una realidad. Sí, no, Atlante destacó una gran ventaja allá en Guadalajara de un tres a cero, y aquí, pues, vino a reafirmar, a reafirmar ese, ese poder que tiene, y con un ocho a uno, pues, ya está dentro de la gran final. Una, una final más para el Hobbit Bermúdez. Ahora, una final, pues, se repiten los encuentros de semifinal en la Liga de Expansión con los Leones Negros allá de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué, qué se puede obtener de esto, Hugo? Yo, yo puedo vaticinar que independientemente que el Atlante esté jugando muy bien, incluso vamos a hablar del sobrenombre de los estudiantes o los catedráticos de la Universidad de Guadalajara contra los prietitos, el pueblo, el equipo del pueblo, ¿no? Uno de los equipos más populares, el Atlante, y sí, efectivamente, fíjese que ahora va a ser una cosa muy buena, van a jugar primero aquí en la Ciudad de México, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, y van a cerrar la final ahí en el Estadio Jalisco. Curiosamente, estaban ahorita analizando cuándo se puede jugar porque se van a empalmar con los con las semifinales, con las finales de la Liga MX, y curioso porque, ¿quién iba a decir que un partido como esto, que es una final que todos deberíamos estar viendo, pues está ahí en espera de que se juegue entre viernes, este, el sábado, o el domingo, apenas van a decidir. ¿Y en qué horario? Porque sería injusto de que le quitaran mucho protagonismo a una gafinal de de este tipo por un partido de semifinales. Hijo, lamentable, lamentablemente, así se dan las cosas, el fútbol, pues no se esperan también este tipo de circunstancias, y bueno, los equipos luchan para llegar, para transformarse, sin embargo, pues no se les da la oportunidad por diferentes métodos de mercadotecnia, y bueno, ahí, ¿qué esperas tú de Atlante? Yo pienso que Atlante es un equipo muy fuerte, ya viene embalado, y pienso que Atlante puede salir con el campeonato nuevamente, muchos de sus seguidores como fieles de muchos años están esperando eso. Sí va a ser un duelo reñido, pero creo que Atlante puede dar la sorpresa, y bueno, quedaron con un campeonato más. ¿Tu favorito es el Atlante? El Atlante ahorita, sí. Yo voy a contradecirte, Hugo, porque sobre todo por el cierre que juegan en Guadalajara, si estás de acuerdo, obviamente los negros, en mi opinión, traen mejor equipo en esta fecha, que en esta temporada, que en las temporadas anteriores. Incluso está más, lo veo más solvente, pero bueno, en el fútbol no hay nada escrito, y bueno, una gran final, se espera una gran final, que al final de cuenta, en final de cuenta, encuentren un lugar y un espacio para que, pues, transmitan bien su partido de fútbol. Y bueno, pues así está la liga de expansión, amigos, ya están informados, así que nosotros nos vamos, aquí ya pasamos esta cápsula informativa, nos vemos al rato, al rato con el fútbol femenil que está, está, está buenísimo el fútbol femenil. Hugo, vámonos para regresar. Adelante, profe, continuamos con ustedes en un ratito más, y ya estén informados. Gracias. 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 Gracias.